A crecer un mundo nuevo de ilusiones, aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mejores y más soltas alegrías, a ser luchoso, yo contigo lo aprendí, contigo aprendí. A ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no ha cambiado por ninguna. A ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que un beso sea más dulce y más profundo, que puedo irme para el abismo de este mundo, las cosas buenas yo contigo las viví. Contigo aprendí que tu presencia no ha cambiado por ninguna. A ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no ha cambiado por ninguna. Contigo aprendí que tu presencia no ha cambiado por ninguna. Con la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí. que tu presencia no ha cambiado por mi cura, aprendí que duele un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo a este mundo, las cosas buenas yo contigo las viví, y contigo aprendí que ahora sí el día en día. Amén.